Saludos para todos. Qué victoria hoy del club de fútbol Monterrey. Hoy ha demostrado rayado su pegada. Hoy ha demostrado el Monterrey su contundencia. Hoy ha demostrado la pandilla su poderío. Fue sorprendente ver entrar de cambio a Jansen, a Gallardo, a Campbell, a Guirre, Craneviter. Qué banca hoy del Monterrey. Ya le voy creyendo un poco más al Vasco Aguirre que cuando el equipo, el plantel está completo es otra cosa. Es un trabuco. Hoy Luis Romo un sol. Sensacional lo de Luis Romo. Ha demostrado solamente una pizca de lo que va a dar en esta temporada con rayados. Superlativo lo de Maximeza. Cada vez mejor Maximeza y motivadísimo ahora que va a ser llamado a la selección de Argentina. Desde Andrada, desde Montes que ha tomado el gafet de capitán. La solidez defensiva colgando otro cero. El medio campo con Celso que es otra cosa. La consolidación de Ponchito como una de las grandes figuras. Y al frente qué bueno. Me da mucho gusto que vuelve a notar Funes Mori. Que vuelve a notar Dubán Vergara que demuestra que tiene un ángel con el gol. Y de cambio, me gustó esos primeros minutos que tuvo ahí Joel Campbell que puso una asistencia para Jansen que debió hacer gol. Por cierto, ahí tengo que poner un postdata. Me sigue preocupando el arbitraje. Sigue siendo preocupante al Monterrey. Le roban un penal clarísimo sobre Maximeza y un gol clarísimo. El de Vincent Jansen. No hay fuera de lugar de nadie. Preocupante lo del arbitraje y más preocupante lo del bar. Pero bueno, así el Monterrey ha sabido sobresalir contra todo y contra todos. ¿Qué partido hoy de Monterrey? ¿Será este? ¿Este el verdadero rayados? Hay que verlo el sábado ante Cruz Azul y en Abu Dhabi en el Mundial de Clubes. Abrazo para todos. ¡Gracias!